Familia querida, damos gracias a Dios por este nuevo día. Qué bueno siempre que usted se levante, saque tiempo para darle gracias a Dios. La Biblia dice, este es el día que ha hecho el Señor. Y también dice, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustenta. La lectura de hoy está en Segunda de Reyes 22, del 1 al 20, bajo el tema, Un Corazón Humillado. Ayer me preguntaba alguien, Pastor, Dios puede perdonar todos los pecados. Cuando uno pide perdón, todos los pecados son perdonados. Y yo le dije, sí, todos, pero si hay arrepentimiento sincero. El arrepentimiento, la palabra griega en la Biblia es metanoía, que significa mente nueva. Es decir, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud. Porque si uno pide perdón, pero sigue haciendo las mismas cosas, o no hay un sincero arrepentimiento, en realidad, un dolor, un deseo de cambio, en realidad no ha habido arrepentimiento. Vamos a leer en Segunda de Reyes, que nos habla de un rey que se arrepintió sinceramente. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adahía, de Boscat, e hizo los rectos ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A los dieciocho años del rey Josías, envió el rey Azafán, hijo de Azalías, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote, el Sías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en mano de los que hacen la obra. Que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero, cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Este rey empezó a reinar cuando apenas tenía ocho años, y dice la Biblia que a la edad de los dieciocho años, él empieza a reparar la casa de Dios. Recuerde que su abuelo Manasés fue el peor de todos los reyes que tuvo Israel. Luego, continuó el papá de este rey, que también fue malo. Y de un abuelo y de un padre malo sale Josías, que fue un rey espectacular. Un rey amado a los ojos de Dios. Para el tiempo que él era un niño, también Jeremías era un niño. Hay algunos comentaristas que dicen que es posible que ellos dos se conocieran desde niños, Jeremías y Josías. También para ese tiempo, profetizó el profeta Abacuc y Sofonías. Así que, si usted quiere conocer más de lo que pasaba en esta época, le hace el libro de Abacuc, cuando habían hombres como Abacuc que oraban y clamaban, y Sofonías y Jeremías. Y entonces, Jeremías le tocó ver la destrucción de Jerusalén. Porque luego de la muerte de este rey bueno, siguieron unos reyes malos. Y Jeremías predicó durante 40 años. Pero tuvo un ministerio que duró 40 años. Ok, pero los reyes que siguieron a Josías fueron reyes malos. Hasta que Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Así que, este fue el último de los buenos reyes que tuvo Jerusalén. Dice la Biblia, que él, cuando manda a reparar la casa, le dice, no tomen cuenta de la gente que hace esas reparaciones, de los sacerdotes que dirigen ellos, porque ellos proceden íntegramente. Qué bueno cuando uno como hombre, mujer de Dios, pueda ser conocido como personas que se manejan con integridad. En lo que tú hagas, que a ti como cristiano en tu trabajo, te conozcan como una persona de integridad. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilsías al escribo a Zafán, He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilsías dio el libro a Zafán y lo leyó. Viniendo luego el escribo a Zafán al rey, dio cuenta al rey y dijo, Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escribo a Zafán declaró al rey diciendo, El sacerdote Hilsías me ha dado un libro. Y lo leyó Zafán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilsías, a Hicam, hijo de Zafán, a Agbor, hijo de Micaías, al escriba Zafán y a Zahías, siervo del rey, diciendo, Vayan y pregunten a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilsías, y a Hicam, a Agbor, Zafán, a Zahías, a la profetisa Hulda, mujer de Salúm, hijo de Tigba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, hermano, escuche esta belleza. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, díganle al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que pregunte a Jehová, a él le diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Fíjese. Cuando este rey decide reparar la casa de Dios que su abuelo Manasés había contaminado y destruido y parcialmente destruido, dice la Biblia que se produce algo sorprendente. Descubren una copia del libro de la ley. El libro de la ley eran los primeros cinco libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, número de Deuteronomio. Es posible que la parte que él haya leído sea de Deuteronomio 28, que es donde habla de las bendiciones y las maldiciones. Dios le dijo al pueblo de Israel, miren, cuando ellos justo iban a entrar en la tierra, si ustedes honran a Dios, esto es lo que le espera. Si ustedes le dan la espalda a Dios, esto es lo que le esperan. Ustedes lo pueden leer ahí. Habla de las bendiciones y las maldiciones. Entonces, cuando él se encuentra, él lee y ve todo esto, dice la Biblia que su corazón se enterneció, que él rasgó sus vestidos y que oró y lloró en la presencia de Dios. Lo otro que él hace es que manda donde una mujer llamada Hulda, que era profetiza y que ella era la guardiana de las vestiduras sacerdotales, como Manasés y los reyes anteriores habían desecrado el templo. Esta mujer tomó la vestidura de los sacerdotes y ella era la que la guardaba. Y parece que por esa mujer tener ese respeto por las cosas de Dios, no solo había en su casa las vestiduras santas, sino que la presencia misma de Dios habitaba con ella y en su casa. fíjese que el rey no manda donde Jeremías, que era un gran profeta, ni donde Sofonías, ni donde Habacuc, manda donde esa mujer de Dios, Hulda. Yo tuve el honor de tener una profesora en la secundaria que se llamaba Hulda, cristiana. Qué mujer tan dulce, tan elegante, tan hermosa. Qué trato tan fino tenía esa profesora hacia nosotros. Y en ese tiempo yo no sabía que en la Biblia había una mujer llamada Hulda. Y después cuando yo leí la Biblia y me encontré con eso, yo dije, esa mujer tenía ese nombre muy bien puesto, porque ella era una verdadera Hulda. Y dice la Biblia que ella le dice de parte de Dios, por cuanto se enterneció tu corazón y lloraste. Mire, una forma de uno saber, de usted saber si usted está vivo, porque la Biblia habla de dos tipos de vida, la vida física y la vida espiritual. Hay gente que físicamente están vivos, pero que espiritualmente están muertos, sepultados, que la Biblia cuando la escuchan y la palabra de Dios no le hace nada porque están muertos, porque por su pecado recurrente y por su deseo de no obedecer las cosas de Dios, Satanás, le han dado una legalidad a Satanás para tapar sus oídos y tapar sus ojos. Como el apóstol Pablo que estaba matando gente y creía que lo estaba haciendo para Dios. Hay gente que hacen cosas malas y se justifican y creen que lo están haciendo para Dios. Pero cuando uno decide abrir los ojos y el corazón a Dios, cuando uno decide dejar de justificarse y decirle a Dios habla mi corazón y uno decide Señor, yo quiero escucharte y si hay algo malo en mi habla mi corazón que yo estoy dispuesto, yo quiero seguir tu camino, entonces tú vas a escuchar la voz de Dios en vez de uno dejar de justificarse del pecado porque Adán cuando pecó salió corriendo y cuando yo la voz de Dios dijo, ay tuve miedo y me escondí. Tuve el pecado o va a darte miedo o te va a dar arrepentimiento. No remordimiento porque hay gente que le da remordimiento, el remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento tú lloras y vuelves y vuelve a lo mismo. El arrepentimiento hace que la mentalidad cambie y que tú aborrezcas eso porque tú dices que yo no voy a afundar a Dios. Amén. Que Dios te bendiga, te guarde en este día. Si hay algo que necesitas mostrar a Dios, no importa cuán grande sea, lo importante es que haya un arrepentimiento sincero. Padre oro para que tú nos des corazones como el de este Rey que nos humillemos, que busquemos tu rostro, que seamos perdonados, que seamos restaurados, que tu bendición sea en nuestra familia, en nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si usted no pudo ir ayer a la iglesia, le recomendamos que vea el video del bautismo y saque tiempo para escuchar el mensaje que se titula, se titulaba ayer La Casa de Potifar. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pueblo que va para el cielo dice Amén.